¡A ver más caminos! ¡Viva el pueblo! 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 Estos bajónales sirven de testigos Y amargo que pasó por esos vestidos Estos bajónales sirven de testigos Y amargo que pasó por esos vestidos Llorando y sufriendo, yo siento el patro Eso es lo que trata de llorar Llorando y sufriendo, yo siento el patro Eso es lo que trata de llorar ¡Abajo el llorón! ¡Abajo el llorón! ¡Abajo el llorón! Llorando y sufrimiento Llorando y sufrimiento Una vez vamos a ver Por eso hoyeminiento Llorando y sufrimiento Llorando y sufrimiento Llorando y sufrimiento Ay, mi causa, quizás no fui causa, el mal esclavo Ay, mi causa, quizás no fui causa, el mal esclavo Ay, mi causa, quizás no fui causa, el mal esclavo Ay, mi causa, quizás no fui causa, el mal esclavo Ay, mi causa, quizás no fui causa, el mal esclavo Ay, mi causa, quizás no fui causa, el mal esclavo Ay, mi causa, quizás no fui causa, el mal esclavo Ay, mi causa, quizás no fui causa, el mal esclavo Ay, mi causa, quizás no fui causa, el mal esclavo Ay, mi causa, el mal esclavo